El Espíritu Cenerista, el golpe de hoy, el que se lo puede decir, el que va a lo necesitar. Aquí comienza la Asamblea Abierta, el programa del Partido Obrero dentro del Frente de Jirra de los Trabajadores, como todos los sábados por la 89.3, la voz de Quiquén. Vamos a acompañar de 13 a 14 para ayudar a la realidad nacional, local y provincial. Como todos los días, vamos a ir a los teléfonos. Hola, buenas tardes. Los teléfonos para estar comunicados con Asamblea Abierta 45107 1547 0405 1565 2350 1531 6037 Y empezamos como todos los sábados con la lectura de Prensa Obrera. Esta es la 1373, que en la tapa dice, como lo plantea el Frente de Izquierda, por un salario mínimo igual a la canasta familiar. Bueno, si ustedes, como siempre decimos, si quieren mandar alguna nota, algo que les interese o preguntar, la web es www.po.org.ar y si no, prensaobrera.gmail.com para acercar algún material que les interese que salga editado en la edición digital o de papel de la prensa. Bueno, y hoy, como bien leía Mónica, por un salario mínimo igual a la canasta familiar, El gobierno, la burocracia sindical y las patronales acaban de establecer que el salario mínimo pase de los 4.800 pesos actuales a 5.500 hasta enero y a 6.060 pesos hasta agosto de 2016. El incremento del 28% del salario mínimo contrasta con el 115% que aumentaron los intereses de la deuda pública. Las prioridades del gobierno son los banqueros, no los trabajadores. Estamos en presencia de un salario mínimo que condena la pobreza a millones de trabajadores. No cubre siquiera el 40% de la canasta familiar que la Universidad Nacional de Rosario ubicó en 14.000 pesos. Pero esa cifra, aún miserable, no la cobran los millones de trabajadores que están en negro, a los que las patronales niegan todos sus derechos. Luego de 12 años de gobierno nacional y popular, la mitad de los trabajadores recibe salarios inferiores a los 6.000 pesos. A los bajos salarios se suman ahora los despidos, que crecen en la industria, la construcción y los servicios. Como se evidencia en la línea 60, Cresta Roja, Asindan y Siderca. Como dicen los spots de la lista unidad del frente de izquierda, el ajuste ya empezó. La política de los Scioli, Macri y Massa profundizará esta situación. Tienen en carpeta aplicar una devaluación del peso, tarifazos y rebajas salariales. En Brasil, el Congreso acaba de votar la reducción nominal del salario. La campaña electoral está cruzada por esta crisis de fondo. Coloca de un lado a los candidatos del ajuste y del otro a los que llamamos a combatirlo, para que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores. Para reforzar este planteo, llamamos a votar en las PASO a la lista unidad del frente de izquierda. Para seguir, quiero comenzar leyendo la nota de contratapa. La noticia, como siempre decimos, contratapa de prensa obrera siempre trae las noticias internacionales. Pero esta particularmente es una noticia, a mi entender, muy importante, porque no salió en ninguna parte, en ningún lado está. Pero sin embargo, dice, sesionó la tercera conferencia euro-mediterránea. Del 18 al 20 de julio se desarrolló en Atenas la tercera conferencia euro-mediterránea organizada por el Centro Socialista de los Balcanes, Cristian Rakowski, la red RedMed y el EEK, que es como el Partido Obrero acá, de Grecia. Participaron delegaciones de varios países europeos y de otras partes del mundo, como de Brasil e India. ¿Por qué digo que esta noticia es particularmente importante? Porque la crisis que existe es una crisis a nivel mundial, nos estamos viendo todos los días y Grecia es como el estallido de esa crisis mundial. Y en este momento, que haya sesionado partidos socialistas de varias partes del mundo, proponiendo una salida para lo que significa en este momento en Europa la crisis que hay económica, porque lo de Grecia es lo que estalló, pero tenemos en cuenta que hay países como Portugal, Italia, España, que están atravesando una crisis tremenda, y por otro lado, la misma crisis que también en Latinoamérica se ve reflejada. Entonces, esta conferencia que sesionó, que tuvo muy interesantes debates, y llegó a conclusiones, y sacó conclusiones, hace una declaración al finalizar, que la voy a leer porque me parece que ese es el camino que nosotros venimos marcando desde el Partido Obrero desde hace mucho tiempo. Pero que hayan acordado muchos partidos políticos de Europa, de Asia, de la India y de Latinoamérica, en esta conclusión, me parece por demás de auspicioso e importante. La declaración llama a los que luchan contra el imperialismo y el capitalismo a una lucha internacional común para abrir una salida revolucionaria a la desesperación social, el desastre del hambre, el autoritarismo de Estado y la brutalidad, la amenaza del fascismo, la xenofobia y todas formas de racismo. Proclama la solidaridad con el pueblo griego, y llama a romper con el liderazgo de Cipras y sus correligionarios, y como aporte a un programa de liberación social y un plan de acción, propone, entre otros planteos, la supresión unilateral de la deuda y la nacionalización de la banca bajo control obrero en un banco público e independiente de los bancos de Alemania. Plantea, abajo, con todos los gobiernos capitalistas de la Unión Europea, los instrumentos de la troika, y abajo con todas las formas de racismo, el populismo derechista y el fascismo. Denuncia la política criminal sobre los inmigrantes. Llama a construir organizaciones revolucionarias entre las masas independientes de todos los burócratas y reformistas colaboracionistas de clase. También a construir una verdadera internacional revolucionaria de combate de los trabajadores y de todos los oprimidos. Esta declaración que emociona realmente es el camino que vamos llegando, convergiendo todos los partidos de izquierda del país, de Latinoamérica y como vemos en esta conferencia internacional de todo el mundo. Bueno, es un saludo a esta conferencia y a la declaración política que acabamos de ver. Y viniendo un poco a la Argentina, vemos también esto de cómo la crisis que nosotros vemos a nivel mundial, a nivel internacional, tiene sus coletazos acá muy fuertes, sus coletazos políticos, teniendo en cuenta que estamos a dos semanas de las PASO. Y lo que marca, está marcado, digamos, por lo que significaron las elecciones de capital, porque las elecciones de capital bajaron una línea y que podemos analizar de ver que ha sido, obviamente, una derrota del macrismo, a pesar, porque con muy poco porcentaje pudo sostener. Pero tuvieron que unirse, Lustó, con el kirchnerismo, con el masismo y con el del azotismo, para poder vencer, para poder aunar y hacer frente a Macri. O sea, es una derrota desde todos, desde los dos lugares. Y esto que deja por tierra, claramente, esta intención que tenían desde el gobierno de polarizar la elección. Porque en un momento dado, si uno lo piensa, si uno lo analiza, ve cómo el triunfo de Lustó puede llegar en este pequeñísimo minuto de gloria, puede llegar a darle un poco de aire al radicalismo tanto de Sanz como de Stolviser. Pero esto dura lo que duró, porque esto duró solamente el balotage. Ahora volvemos todos a reacompodernos. ¿Y qué pasa con el radicalismo? El radicalismo ahora queda comprometido por una parte con Macri, y Lustó primero prometió que iba a apoyar a Margarita Stolviser y ahora ya no la apoya más. Entonces, ¿esto qué demuestra? Demuestra que sigue profundizándose la disgregación política. Entonces, el escenario queda planteado de esta manera. Tanto Macri como Massa como Scioli como la intención de Sanz ahora o de Stolviser siguen siendo todo un polo de derecha sin ningún tipo de alternativa porque han quedado después de estas elecciones han quedado más mezclados antes que antes. Es más, cambiemos esta fórmula, esta forma de Macrismo también ha quedado colgada a medio de un hilo porque Macri ha tenido realmente un revés en esta elección. Entonces, queda todo un polo de derecha que asimismo tiene una descomposición política tremenda y en realidad la polarización verdadera es con el frente de izquierda. Es la única propuesta diferente que tiene en cuenta las necesidades de los trabajadores y como decía esta declaración de la tercera conferencia euro-mediterránea de los oprimidos. Ha quedado, ha dejado de manifiesto esta elección que se han unido más que nunca de una moda o de otro se han entrelazado políticamente. Todos los partidos de alguna manera están mezclados en una sola, en un solo eje que es el ajuste y la devaluación. y queda bien claro que ha sido el frente de izquierda el único que polariza en favor de los trabajadores. Y bueno, vamos a escuchar una canción y seguimos con música latinoamericana. Vamos a escuchar a Tabaré Cardoso y a Canario Luna que son dos murguistas. Canario Luna es así como un monumento a los murgueros orientales y este en una canción que se llama El tiempo me enseñó. el tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora, el tiempo que es un viejo traicionero te enseña cuando ya llegó la hora, el tiempo me enseñó como se pudo en la universidad a la varela, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda el tiempo me enseñó que los amigos, se cuentan con los dedos de una mano por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos el tiempo me enseñó que los traidores, se sientan en la mesa a tu costado y el hombre que te da la puñalada, te comparte el pan con esas mismas manos porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico porque prefiero ser un tipo pobre, a ser alguna vez un pobre hijo el tiempo me enseñó que las banderas, son palos con girones que clamean y el mapa es un papel que se reparte, los reyes mientras los hombres pelean el tiempo me enseñó que la miseria, es culpa de los hombres miserables que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla de culpable el tiempo me enseñó que la miseria, no es menos poderosa que el olvido el solos es el poder de la victoria, se encarga de olvidar a lo que escribo el tiempo me enseñó que los valientes, escribirán la historia con su sangre pero la historia escrita de los libros, se escribe con la pluma del cobarde el tiempo me enseñó que el tiempo me enseñó que lo que el tiempo mismo me ha enseñado por eso a veces tengo la esperanza, que el tiempo puede estar equivocado por eso a veces tengo la esperanza, que el tiempo me enseñó que el tiempo me enseñó por eso a veces tengo la esperanza, que el tiempo me enseñó que la esperanza y seguimos con un tema que le interesa a todo el mundo que es el tema del fútbol y para aquellos que dicen que las mujeres no saben nada de fútbol Miriam, algo más que yo sabe Sí, pero muy poquito, tampoco Mónica, digamos, wow, más que nada me gusta mirar y mirar a mi equipo que es ni más ni menos que el equipo más contrario que puede tener Eduardo Alí, pero bueno, acá en una... No, no, si siempre lo decimos, lo decimos él es de un equipo que nunca recuerdo el nombre, cómo es, cómo es... Boca, Boca Ah, Boca, Boca El que nunca descendió El que nunca descendió El que nunca descendió, porque sí, le asumieron por decreto, sí, sí, ese, ese Lo único que comparto con Macri Lo único que comparto con Macri también El color de Boca Ah, bueno, bueno, me olvidaba que el compañero Pino también es de Boca Pero bueno, yo me vengo de un club grande que está a punto de ganar la Copa Libertadores que es Real Play Bueno, pero volviendo a la realidad de lo que es el fútbol Sí, salió una nota en la prensa hablando de los números, ¿no? De... que se vienen manejando en el fútbol en la Argentina De los números en dinero Y el gobierno desde 2009, me corregían acá mis compañeros Ha financiado Fútbol para Todos con unos 6.000 millones de pesos Que fueron a parar a los clubes Y sin embargo los clubes mantienen con la AFIP y con AFA Una deuda de 4.000 millones de pesos Entonces como que, obviamente, una vez más Y como no es sorpresa ¿Dónde está el dinero? Son muy pocos los clubes que están al día Solamente Begrano es que está El club gerenciado Begrano de Córdoba es el único que está al día También tenemos que aclarar y ver también acá Porque se habla mucho de Blatter y no se habla de Grondona Grondona ha sido socio de este gobierno, el kirchnerismo Al sacarle el fútbol en esta guerra que tienen con Clarín Porque si con Clarín estaban mal los clubes Hoy con el Estado están mucho peor Y esa realidad y esos negociados tienen que salir a la luz Y eso es lo que se espera que se pueda lograr con estas auditorías Y lo que se está buscando por estas deudas Sí, por un lado se está investigando Hay una jueza que ha pedido explicaciones Pero por el otro ya se está hablando de presentar quiebra Y entonces de esta manera se le perdonaría la deuda a los clubes Y ayer, como dice bien acá en la nota, un paga Dios Acá no ha pasado nada y empezamos de cero Y esos 6.000 millones de pesos Que podrían haber ido a escuelas, a hospitales No sabemos a dónde fueron realmente Y nunca lo vamos a saber Y nunca nadie los va a pagar Así que bueno Y cierra esta nota Alejandro Guerrero Diciendo que el fútbol internacional Se ha convertido en terreno de batalla Entre grandes pulpos imperialistas Que lo han expropiado En la Argentina, además, está expropiado y quebrado Por camarillas burguesas corrompidas hasta la médula Desde el gobierno con Grondona Y el dinero más habido de fútbol para todos Hasta Mauricio Macri Que manejó Boca Acompañado por criminales como Jorge Fino Palacios Y Ciro James Y todavía apenas empezamos a hablar de Tinelli Así que bueno Un poco era compartir con ustedes Cuál es la posición dentro del partido Hay muchos compañeros que Sobre todo también algunas chicas que dicen No entiendo eso de Fundo No entiendo, hicimos un gol o perdimos Y ustedes no hicieron nada Lo miraron por la tele Bueno, los que sentimos pasión Hablamos así en esos términos Hicimos, metimos, ganamos, perdimos Pero no dejamos No dejamos de ver Todo este negociado turbio Que está por detrás de lo que es el fútbol Y en el nombre de las pasiones se hace Y en el nombre de las pasiones Que siguen queriendo todavía Hacer mucho más negocio Tinelli metido en el medio No es la salvación como piensan muchos Sino continuar con los negocios Es un empresario más Que quiere seguir con la mafia Que fue Grondona Y con la mafia Un acuerdo Un acuerdo Nadie discute Esto es increíble Cuando se habla de Blatter Y hay que hablar de Grondona también Grondona dice Tenemos el fútbol para todo gratis Podemos ver los partidos Está perfecto eso Pero eso fue producto De otro negociado Mafioso Porque si Blatter es mafioso Grondona es mafioso Si yo hago negocios Como un mafioso Como eso Cristina Sos tan mafioso como ellos Esa es la realidad Que hay que ver Y hay que aclarar siempre Sí Tinelli en realidad Que es lo que persiguen Tinelli y Cristóbal López Como presidente de la AFA Lo que persiguen es Las apuestas del fútbol Que es el negocio Que se vendría Digamos Eso lo tienen todo abrochado Pero le falta lo que es De gobierno Por eso Alejandro Guerrero Termina la nota diciendo Y con Tinelli Recién comenzamos Y bueno Hablando así De otras cosas Queríamos agradecer A Dulce Del Hogar San Andrés Que ayer tuvo Que organizó una charla Con todos Precandidatos e intendentes En el hogar Para los abuelos Que ahí están Y sus familias Porque había Otras personas Además de ellos Y agradecer Porque realmente Uno aprende Un millón de cosas Cuando escucha A sus mayores Y Ayer en esta En esta charla Que tuvimos Surgió Uno de los problemas Que más Más Le pesa A la gente mayor Que es la seguridad Entonces Este Hablamos Estaba Kunt Estaba Este Carlos Mariano Díaz Carlos Mariano Díaz Ay no me acuerdo El nombre Del apellido De Carolina De Facundo López Por la lista De masa Bueno Estábamos nosotros Y No sé si fueron En este momento Ya voy a recuperar La memoria El problema De la seguridad Todo el mundo Lo señala Y todo el mundo Busca Por ejemplo Proponían Intensificar La Tarea policial Intensificar Exigir más A los fiscales Exigir más A los jueces Y Nosotros Este Como Partido Obrero En el Frente de Izquierda Sabemos Y proponemos Primero Caracterizamos Que esto No sirve Esta Esto De abrir Todas escuelas De policía Como ha pasado Y dejar que se caigan Las escuelas De educación Primaria Y secundaria Eso No sirve Absolutamente Para resolver El problema De la seguridad Para empezar Para seguir En un contexto De Desempleo De Además Precarización Del empleo De Situaciones Profundas Que se van Profundizando De miseria En este contexto Más policía No sirve Y seguimos Con la misma Posición Que teníamos Cuando dijimos No a más policía Más policía No sirve ¿Por qué no sirve Más policía? Porque Porque los negocios Tanto del Narcotráfico De los Desarmaderos De auto De la Trata De Todos los Negocios Del crimen Organizado Sí o sí Tienen que tener El apoyo De las Instituciones Del gobierno Para poder Seguir adelante Si no No se puede Si hay una Voluntad política De que no haya Más Negocio Entre Las cúpulas Policiales Entre Algunos jueces Entre algunos Fiscales Que no haya Más negocio Si existe Esa voluntad Política No existiría El problema Es la Connivencia De negocios Que hablamos De millones De dólares Entonces ¿Cuál es la propuesta Que nosotros tenemos? Porque Caracterizar Lo caracterizamos Todos Al problema De la inseguridad Pero ¿Cuál es la propuesta? Y la propuesta Es Que el libro De guardia De la policía Tiene que estar Abierto Al consejo Deliberante Y a una comisión De vecinos Que interactúe En seguridad Tiene que estar Abierto Ahí sabemos Quién entra Y quién sale El libro De guardia Por un lado Que las comisiones De derechos humanos Tienen que interactuar Con esta comisión De vecinos De seguridad ¿Por qué? Porque ya tenemos Este Un Un Michel Suárez Y teníamos Anteriormente Otro Chico Que murió En manos De la policía Y además De eso La propuesta Tiene que ser así Los jueces Tienen que ser Electos Por los ciudadanos Fuera de las elecciones Generales Para que no vayan Prendidos En ninguna Movida política Fuera de las elecciones Generales Y tiene que tener El pueblo Poder de revocatoria ¿Qué quiere decir? Juez que no trabaja bien Juez que le ha revocado Su mandato A referéndum Ese juez Que no actuó bien Tiene que ser Sacado de su lugar Y elegir otro Si nosotros No tomamos El toro por la sasta No vamos a resolver El problema de seguridad Y mientras no Saquemos El delito organizado La connivencia Entre el delito organizado Y las altas cúpulas policiales Tampoco vamos a resolverlo Esa es la propuesta Que nosotros Llevamos Para resolver Ya mañana El problema De inseguridad Y quería hacer bien esto Porque Para todas las cosas Tiene que haber un programa ¿Cómo resolvemos Los problemas? Entonces bueno Esa es la propuesta Sobre En el tiempo que da Un programa de radio Porque esto abre Un debate muy grande Abre una serie De preguntas Que estaría muy bueno Que por ahí Las pudieran Hacer Hacernos llegar Propuestas Etcétera Pero no es Multiplicando Las escuelas de policía Y dejando venir Abajo la educación Como ha hecho Scioli Durante estos últimos años Que vamos a resolver El problema de seguridad Y bueno Ayer hubo O si no Escuchamos un Temita ahora Y después hablamos De De otra actividad Que tuvimos ayer Exacto Y vamos a escuchar Ah Hay un Un video Que Que vamos a escuchar Que se llama Violencia Que es De la Murga Garrate Catalina Y seguimos Escuchando Murga Vengo de la cabeza Soy de una banda Descontrolada Hoy no me cabe nada Vas a correr Porque sos cagón Son todos unos puntos Unos amargos Unos buchones Llaman a los botones Vinieron todos Se quedan dos Hoy vas a correr Porque sos cagón Con el culo Roto Porque mando yo Voy a salir De caño Ya estoy Reduro Estoy Repasado Como ya Estoy jugado Me chupa un huevo Matarte O no Mi vida Es un infierno Mi padre Chorro Mi madre Es puta Vos me mandas la ayuda Y yo te mando Para el cajón Yo soy el error De la sociedad Soy el plan perfecto Que ha salido mal Vengo del basurero Que este sistema Dejo al costado Las leyes del mercado Me convirtieron En funcionar Soy un montón de mierda Brotando de las alcantarillas Soy una pesadilla De la que no vas a despertar Vos me desprecias Vos me bochoneas De los pisos Grados Me necesitas Soy parte de un negocio Que nadie puso Y que todos usan En la ruleta rusa Yo soy la bala Que te tocó Cargo con un linaje Acumulativo De mi seadura Y una imagen supura Veneno de otra generación Yo no sé quién soy Yo no sé quién sos Este es el rebaño Se la encariló Ya escucho la sirena La policía Me está encerrando Uno me está tirando Me dio en la gamba Le di a un botón Pasa mi vida entera Como un tornado Esculpiendo sangre Vaya dijo de puta Me dieron puto En el corazón Me dio en la gamba Me dio en la gamba Me dio en la gamba Y ahora tiro yo Porque me toca En este tiempo De plumaje y blanco Un nudo con tu voz Y un ciego como yo Vencedores Bueno, queríamos comentarles Ayer nosotros Tuvimos una actividad En horas de la tarde El Frente de Darío Santillán Había convocado A un escrache Que se le iba a realizar Al señor Felipe Solá Nosotros como partido Acompañamos A los compañeros del Frente de Darío Santillán El escrache consistía En una volanteada Porque Consideramos que es muy importante Tener memoria Y recordar Quien es Felipe Solá Y en el momento De la masacre de Avellaneda Felipe Solá Era el gobernador Y bueno Por ahí cuando se los nombren Ustedes lo van a recordar mejor Fue el responsable político De la muerte De Costequi Y Santillán Entonces Nos pareció realmente Muy importante Recordar Quien era este señor Que ayer nos visitaba En Necochea Como precandidato A gobernador Nuevamente ¿No? ¿Qué cosa? Este Un responsable político De dos asesinatos Que se presenta nuevamente Como precandidato A gobernador En este reciclado político Que hace ¿No? Vuelve Vuelve Solá Vuelve Y vuelve con las políticas De siempre ¿No? Acá tenemos a Facundo López Que habla De que él es el cambio Y que él es distinto Realmente no es ningún cambio Ni es distinto Sigue pagando Manos de obra Para el apriete Que fue lo que nos pasó A nosotros Con los compañeros Que nos vinieron A agredir A insultarnos A no dejar hacer la actividad Una actividad que estábamos haciendo En la vía pública Una actividad que no tenía Por qué Tener ese grado De agresividad Como tuvieron Realmente Jugar con la pobreza Porque los compañeros Igual los considero compañeros Son trabajadores como nosotros Los que están Militando para Facundo López Pero Los que nos decían Ellos no nos están pagando La comida Nos están dando de comer Y nos venían a agredir La realidad De utilizar La pobreza Y utilizar Este mal momento De crisis Que tiene el país Para usar esa mano de obra Como lo han usado Durante tanto tiempo El peronismo Este Reciclado Y vuelta A las mismas políticas Vuelta a lo mismo De la violencia Vuelta A la que nos insulten O que nos quieran golpear Cuando nosotros solamente Estamos haciendo un reclamo Que es justo Creemos que es Increíble Que se siga reciclando Esta persona Que siga asolada Que sigan La misma gente de siempre Que hace 20, 30 años Están gobernando Y que realmente Está a la vista Lo que ha sido Él es el responsable político Lo decimos De la muerte De Costec y Santillán Y eso está Habido y probado Por todos lados Y el reclamo va a seguir Y este reclamo Se está haciendo En todo el país Que es lo que nos dijeron Ellos mismos Ellos mismos nos dijeron Ustedes están haciendo Estas payasadas Y nos dijeron En todo el país Nosotros estamos haciendo Un reclamo En democracia Y creemos que es justo Y lamentamos Que Que haya sucedido De esta manera Que no hayan venido A agredir Y bueno Pero pudimos hacerla Igual Tranquilos Sin problema Aparte de esto ¿No? De que se ve Como un acto violento El hecho de recordar Quienes son los asesinos Acá Y Y no se ve Como un acto violento El hecho de De que en democracia Cuando uno quiere expresar Que acá hay un responsable político Del asesinato De dos personas Vienen a A amenazarte Y vienen Bueno A A decir cosas muy feas ¿No? Que feo que Que esto esté pasando En democracia Donde Todos tendríamos que Expresarnos libremente Y no se nos permitió Y este dato ¿No? Que ellos mismos Aportaron De decir Bueno Esto está pasando No se está pasando En toda la provincia Bueno Compañero Por algo será Que en toda la provincia Hay escraches Como el escrache Que tuvo hace unos 15 o 20 días El señor gobernador Gobernador Scioli Fue a firmar un spot Y los docentes Parte de los docentes Que no cobran Desde marzo Se enteraron Y fueron También A recordarle Al señor gobernador Que hace 6 meses Que no les paga Y tuvo que levantar Sus cositas Y no pudo filmar El spot ¿Por qué? Supongo que salían De atrás Los gritos De los docentes Scioli Pagá Scioli Pagále los sueldos A los docentes ¿No? Bueno Se sintieron incómodos Y se retiraron Nosotros Desde el Partido Obrero Por supuesto Que tenemos Un programa Político Para desarrollar Y llevar adelante Para encontrar la solución A todos estos conflictos Pero No vamos a dejar De lado No vamos a Pasar Desapercibido La oportunidad Para recordar Quién es quién En este país ¿No? Y hablando De los docentes También recordar Que el 3 y el 4 de agosto Los docentes De los UTEBA Recuperados De la multicolor Este Por Por asamblea Han decidido Llevar adelante Un paro 3, 4 de agosto En reclamo De todas estas Reivindicaciones ¿No? No solo los sueldos Adeudados No solo la infraestructura De las escuelas No solo el vaciamiento De Scioli Sino también Se votó en asamblea El apoyo A los trabajadores De la línea 60 Y bueno Hoy Hoy nos acompaña acá El compañero Pino Que con respecto Al tema de educación Puede hablar Mucho Mucho más que yo ¿No? No sé El aporte Pino Que vos nos querés hacer Con respecto A los docentes Que nos están cobrando Necochea O demás Sí Hola Buenas tardes La idea es Mostrarle a la sociedad Necochense Que a veces Un poquito falta de memoria Tiene Desde 2013 Hasta el momento En la provincia No ha cambiado nada Hay docentes Que no cobran O cobran Después de 6 meses De trabajo La escuela inclusiva De Scioli Es exclusiva Nos saca La posibilidad De ser docente A aquellos Que no tenemos Un respaldo económico Parece mentira Que para ser docente Hay que tener Un respaldo económico Lo quiero fundamentar Soy estudiante De cualquier carrera Docente Quiero tomar Mi primer trabajo Tomo mi primer trabajo En marzo Y llega A esta altura Del año Y todavía no he cobrado ¿Qué les parece? ¿Con qué sustento Mi familia? ¿Con qué me sustento Yo mismo? Si tengo que viajar A Clarás A Juan N. Fernández A La Dulce ¿Cómo vivo estos días? 6 meses sin cobrar Tengo que ir a dedo Parece mentira Que un docente Tenga que ir a dedo Compañeros nuestros Se han accidentado Porque por ejemplo Tengo un compañero Que se accidentó Porque se durmió La conductora Que lo llevaba Viajando a dedo Casi se mata Una persona Que recién Había formado pareja Imagínense Destruyen una familia Porque ese docente Tiene que viajar a dedo Porque no cobra Muy triste Y parece mentira Que esté sucediendo En una provincia En las cuales Tenemos 6 millones de toneladas Que salen de nuestro puerto En las cuales Tenemos Superproducción De soja Y de carne Teóricamente Nos está vendiendo El señor Rosioli Que es Que va a ser Valor agregado Al grano Y a los productos Del agro Pero esto sucede En su provincia Siendo gobernador Me imagino Lo que va a ser Nuestro país Cuando sea presidente En educación Podemos hablar Muchísimo Leyes que no se están cumpliendo Escuelas que se están Viendo abajo Muy pocas escuelas Construidas Acá en Necochea Tenemos dos Dos escuelas Todas las demás Se construyeron Muchos años anteriores No se pueden mantener Hay que Hacer malabares Para mantener una escuela Eso simplemente Con Caminar Y ver las escuelas Como están Uno se va dando cuenta En una provincia Rica Como la que tenemos En una lucha Que vos Fuiste un docente A tu convocado Y que En esa lucha Que estuviste Pensando En poder cambiar Y que las cosas Sigan De la misma manera Debe provocarte Un dolor muy grande ¿No? Sí Como docente Estuve Veinte años Veinti No Veintidós años Trabajando Nunca había estado En ningún sindicato No había militado En ningún partido Porque Realmente Mi Mi carrera docente Me llegó Todo mi tiempo Y llegó un momento Que Vi Con Me pegué Me pegó la realidad En la cara Ver docentes Que no cobraban En ese momento Yo estaba cobrando Regularmente Pero ver una maestra Que no estaba cobrando Con Toda una casa Acuesta En una plaza Charlando Y que se le caían Las lágrimas Fue un choque Con la realidad Muy grave Que Sufrí Entonces Decidimos Poner una carpita En un consejo escolar Como Para mostrar La realidad De la docencia Éramos 700 compañeros Que no cobraban En la ciudad De Necochea Y parecía Que acá En Necochea No pasaba nada Treinta y cinco Hicimos Un trabajo En el año 2013 De una toma Pacífica Porque tuvimos Que llegar A tomar Un consejo escolar Docentes Que nunca Habíamos Hecho nada Violento Tuvimos que Usar Esa violencia Porque para algunos Fue violencia Institucional De tomar un consejo Escolar Porque no éramos Escuchados Le entregamos En manos Al señor Sioli Tres carpetas Haciéndonos Los distraídos Nos acercábamos Y le dábamos Las carpetas Hasta se sacaba Foto con nosotros Y no No veíamos Respuestas Hasta que nos Tuvimos que Poner frente A un juez Para llegar A algo Para que Regularicen La situación De Necochea Se ganó La descentralización De datos De la carga De datos En Necochea Gracias a esa Movilización De treinta y cinco Compañeros Que en asamblea Día a día Íbamos decidiendo Seguir con la toma Parece mentira Que los docentes Tengamos que llegar A esas medidas Pero parece ser Que es la única forma Que nos escuchen Sí, era un poco También lo que hablábamos En el programa anterior Y en otras radios Esta semana Que hemos tenido La oportunidad De ser invitados De decir La única solución Para los trabajadores Es siempre La organización Y siempre Llevar el conflicto A la calle ¿No? Donde se vea Pasó muy clarito Con Cresta Roja Esta semana Donde De golpe y por razo Dejaron Sin trabajo A quinientos Trabajadores Con sus respectivas Familias detrás Y habían quedado Todos Estos trabajadores En la calle Con sueldos Adeudados Al mes de junio Y bueno Por la organización Y la movilización De estos compañeros Con cortes Que Que Llevaron adelante Por lo menos Lograron Ser Escuchados La empresa Se comprometió Estos días A la mañana No recuerdo Si fue martes O miércoles Iban a estar Firmando el acta En el ministerio De trabajo A reincorporar A los quinientos Trabajadores Si me permitís Un dato Que Un compañero Portó De ningún Momento Cresta Roja Dejó De producir Lo que venía Produciendo O sea No es que cayó La venta No es que hubo Un vuelco De mercado Nada de eso Sucedió Directamente Hubo despidos Y suspensiones A eso apunta La ley También Que Ya ha presentado Pitrol En el congreso No despidos Ni suspensiones Porque se está Dando esto Empresas Que Están Trabajando Y que Sus números Le convienen Más Cerrar O no cerrar O dirigir A otra empresa Y licuar Esa Y dejan A los trabajadores En la calle Sí Igual En este caso En particular Como pasa En otros casos La lucha sigue Porque Lo que Consiguieron Los empresarios En este momento Y porque Estamos en Campañas A las elecciones Y hacia las pasos Es que el gobierno Provincial Y el gobierno Nacional Van a acercar Un subsidio Aparentemente No para pagar El salario De los trabajadores Sino para La comida De los pollos O sea Una vez más El empresario Que No tenía Problemas Económicos Sale Beneficiado Por un subsidio Millonario Que va a recibir Por eso Nosotros siempre Decimos Que todas Estas cuestiones Tendrían que estar En realidad No en manos De empresarios Y del gobierno Sino en manos De trabajadores De la administración Porque los propios Trabajadores Decían esto ¿No? Dicen ¿Qué sé yo? Ellos dicen Que no tienen plata Para la comida De los pollos Los trabajadores Sabían que no era real Y sin embargo Bueno Aparentemente Esto llegó A una pronta Solución Más allá De la movilización De los compañeros Que estuvieron Firme Durante Más de dos días Con los cortes El gobierno Se acercó A conversar Con los empresarios No así Con los trabajadores ¿No? Y también Saludamos Desde acá La lucha De telefónicos Que después De un acampe De muchos días Lograron La recuperación De 19 De 34 Compañeros Que habían sido Despedidos Y bueno Marcar Esto ¿No? Lo importante De la organización De los trabajadores Para Llevar a la victoria Sus luchas Y lograr Sus reivindicaciones Los compañeros De la línea 60 Que están En una campa En una lucha Porque la empresa Cobra subsidios Más que millonarios Y tienen también Problemas de despidos Y Sí Habían suspendido Una cantidad enorme De trabajadores Que ahora Todavía No los han reincorporado A todos Han reincorporado Una parte Entonces la lucha Permanece Y aparte Han sido reprimidos Hay una jueza Que estos días Ordenó Que los colectivos Fueran Verificados Los llevaban A la verificación Técnica Pero también Había una sospecha De los trabajadores Porque uno Como que se va Especializando En el tema ¿No? Y dijeron Colectivo Que sale de acá No vuelve Entonces Fueron los propios Trabajadores Los que condujeron Las unidades Hasta la La revisión técnica Y los trajeron Nuevamente Porque estaban En perfecto Estado Es más Los trabajadores Es muy simple Reincorporan Los 40 50 despedidos Y ellos Vuelven a trabajar Acá La empresa Se apuesta Con que no La empresa No pierde Plata Teniendo Los colectivos Parados No pierde Dinero A la empresa ¿Cómo será? ¿Cómo será Que viven Del subsidio Que tienen Los colectivos Parados Y no pierden Un centavo Sin embargo Quieren hacer Este despido Masivo Caprichosamente Y es por eso Que no sé Los miles Y miles De usuarios Están en este momento Sin poder Utilizar La línea 60 Y no es capricho De los trabajadores Sino De los empresarios Y el gobierno Que mira para otro lado ¿No? Y saltamos Creo que ya estamos Sí, ahí estamos Ya se va pasando El tiempo Rápidamente Y saltamos A un último Tema Que Eduardo El del juez Este Que No van a permitir En las urnas Sí, sí Una denuncia Que hizo Pitrol Ayer en conferencia De prensa Hay un juez Que fue Digitado Por los K Y este juez Ha ordenado Una nueva disposición Donde En las urnas Que van a traer El correo Para las elecciones De las PASO Van a traer Van a tener Únicamente 25 boletas Como máximos De cada partido Cuando siempre traen 50 Cuando sí, sí Aparte nunca hubo un techo Siempre fueron De 50 para arriba Según las necesidades Estimadas Por cada partido En urnas Con 300 votantes 25 boletas No llegarían Al 10% Digamos De las personas Que fueron a votar O sea que Si no tenemos Un fiscal Por mesa Va a ser muy difícil Que estén las boletas De frente a izquierda La gente puede Y de otros partidos También, ¿no? La gente va a ir a votar Se terminaron las boletas Si no tenemos un fiscal En esa mesa No va a haber más Siempre decimos Que hay medidas Proscriptivas Siempre hay medidas Proscriptivas De algún tipo Esta es una más Las palabras de Néstor Fueron Este mecanismo brutal Contra la oposición Se complementa Con la impresión oficial De 72 millones De boletas 72 millones De boletas Que costaron 43 millones De pesos Que son para Los candidatos Al frente De la victoria Y que son Pagados con dinero De los contribuyentes El Estado Tiene el aparato Para imprimir La cantidad de boletas Que se le dé la gana Con nuestra plata Pagarle a los fiscales Porque tiene ese aparato Con nuestra plata Este Y ellos De esa manera Están garantizando Un fraude Y es la lucha Que siempre decimos Que tenemos Los partidos chicos Para poder Poder llegar A lo que queremos Y la verdad Es que Cada una de estas medidas Cada una de estas cuestiones Son para Contrablemente A como dicen Para anularnos Y que dejemos de existir Esa es la realidad ¿No? Esa es Lo que más duele Y lo que más obliga Porque tener esa cantidad De fiscales Para nosotros Es literalmente imposible Y es donde nosotros No podemos luchar Ahí es donde tenemos Que hacer las denuncias Y tenemos que decir Que esto es Realmente un fraude O una estafa Como dice Es un fraude Otra vez Nos decía ¿Ustedes piensan Que hay fraude? Nosotros no pensamos Que hay fraude Nosotros estamos seguros Que hay fraude Cuando tenemos como dato Que en Pueblo de La Rioja Las personas habilitadas Para votar Eran 3.000 Y los votos emitidos Eran 3.900 Entonces bueno No hay mucha duda ¿No? De que hay fraude Ahí habían votado Todos Perros Gatos Mascotas En general Y bueno Con esto Creo que Nos vamos a ir yendo Hasta la semana que viene Y tenemos Para irnos Un tema Ustedes saben Que la murga uruguaya Tiene como característica Cuando se retira Del escenario De las tablas Tienen una canción De despedida Y bueno En este caso Vamos a escuchar Una canción De despedida De una murga uruguaya En este caso Es Don Timoteo O agarrate Catalina No Don Timoteo Don Timoteo Le rompieron los faroles Le apanaron la radio Las cuatro ruedas El pinito aromatizador Le arrancaron El relleno De los asientos Y le orinaron Adentro del vehículo No 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 Lo bueno Que lo que quedó Del auto Lo tenemos acá En una bolsa Si quiere pasar A buscarlo Perdóname Marcelo El pinito de Ejio Lorera ¿Cómo? El pinito Antimatrizador De Ejio Loma Tenía Frutos del bosque Es el auto Es el auto Es el auto de mi madre Digan ustedes Hace lo mismo Hace lo mismo Yo no puedo creer Lo que pasa es que los delincuentes De ahora no respetan nada Chiquirines Ahí tenemos un enemigo En el delincuente de hoy Ante el delincuente Era otra cosa ¿Qué? ¿Eran odontólogos? No, eran delincuentes Marcelo Pero un ejemplo delincuente Era un hombre que hacía mucho mejor A la sociedad En la que delinquía Era un delincuente Honesto Venía gente de Europa A hacerse robar acá Como extraña El delincuente De la gente Con los códigos Que ya no han de volver Que robaban Pero dentro de las normas Y el respeto La verdad que era un placer Ayer me robaron Gracias a Dios ¿Qué? Hacía tiempo Que no la pasaba tan bien Ajá Era frío Y tan preciso Para parar Como un neurociruján No hay de esperar Educado Un señor profesional Un ladrón Por comisión vocacional Primero que nada Buenas noches doña Le voy a sustraer la cartera Sin que usted se dé cuenta Es un momentito Nada más Discúlpeme Pero yo estoy haciendo Mi trabajo En un gesto De valor comunitario No robaba nunca Dentro de su barrio Lo de ahora Le da alerta El sacrificio Pero no sea bobo Vijo No ve que después Lo veo usando mi iPhone Y le saco la foto Digo que va a sacar la foto Viejito Si te gané el aparatito Pero cuál es esto Carreja Te pusiste la placa Y le ilustraste Mirá que no me ha comido nada Y mirá que no me ha comido todo Mirá que no me ha comido nada Pero no pasa nada El idioma que habla el de hoy Es un miser Un acento caliberio No conocerá Bueno, y todos esperamos La semana que viene Acá por la 89.3 La voz de Keiken Asamblea abierta El programa del Partido Obrero Dentro del Frente de Izquierda De los Trabajadores Recuerden que voten A nuestra precandidata Mónica Conesa Y a lo que queremos nosotros Que Miriam Este en el Consejo Deliberante Nos vemos El sábado que viene Se les cae la baba Se les caen los dientes Se les caen los dientes